No va lleno al capital, Perón, Perón, que antes son y se le da cuando va a ver en un Perón, la conciencia, sos el primer trabajador por los principios sociales que Perón ha establecido el pueblo entero está unido y grita de corazón, viva Perón, viva Perón por eso ganan su niño que trabajó su cesar para que reiten el pueblo el amor y la igualdad Perón, Perón, que antes son y se le da cuando va a ver en un Perón, la conciencia, sos el primer trabajador y mi mejor ejemplo es que Barón argentino y siguiendo su camino grita de corazón, viva Perón, viva Perón por eso es que me llame por eso es que me llame por eso es que me llame en un Perón, la conciencia, sos el primer trabajador de la드�ia한다 que en un Perón, la conciencia, sos el primer trabajador Viva Perón, que antes son ¡Pero, pero! ¡Qué grande soy!